En términos de inseguridad jurídica, me quiero referir a la propuesta que se ha dado a conocer de ley de reforma, a través de la iniciativa de ley de reformas y adiciones a la ley 698 presentado por la Corte Suprema de Justicia de la Asamblea Nacional el 29 de julio por medio de la cual se crea el registro de beneficiarios final de sociedades mercantiles. Este es un tema que para el sector empresarial es de mucho cuidado. Es una situación que obviamente coloca en manos de las autoridades otra pistola que pueden utilizar en contra del empresariado. Ahora, quiero de manera puntual referirme, y sé que este es un tema muy técnico, sin embargo, es nuestra responsabilidad poder alertar en relación a lo que trae esta propuesta. En primer lugar, hay una ausencia de un enfoque basado en riesgo en materia de transparencia de sociedades mercantiles. Esto es importante de entender porque se justifica esta iniciativa en base a una recomendación que hace el GAFI, la recomendación 24, pero es una evaluación de riesgos que conforme a la recomendación 1 del GAFI, se tiene que constituir en base a esa evaluación de riesgo. En segundo lugar, esta iniciativa, como mencionamos, se presenta sin este análisis de evaluación de riesgos sobre sociedades mercantiles que fundamente por qué se está haciendo esto. Y en ese punto de vista, se tiene que haber dado al menos un proceso de análisis, una evaluación sobre el tema de los actuales y potenciales riesgos de lavado de dinero derivados del mal uso, abuso, falta de transparencia a las sociedades mercantiles en Nicaragua, indicando cuáles son esas carencias de información o en qué aspecto las autoridades estatales a cargo del sistema de prevención se topan con dificultad. Esto no lo hace el sistema, esto no lo hace esta propuesta. Y además, sin que se tenga que exponer a crear una atrofia del orden jurídico mercantil y económico en la nación. En tercer lugar, la situación de los déficits de información sobre las sociedades mercantiles en Nicaragua es un problema sistémico que requiere soluciones integrales y no de parches. Esto no se resuelve con crear de la nada un sistema donde no se está atacando el tema de fondo, que es la realidad y la modernización, la automatización, la actualización de todo el sistema de registros de sociedades mercantiles y que sean realmente accesible. Este nuevo sistema ágil, eficiente, moderno, pero sobre todas las cosas que garantice que el sistema tuteles en la vida estatal y el derecho a la privacidad, la honra y reputación de las personas. Y aquí en una situación en donde hay que tomar en cuenta que la determinación del beneficiario final de un cliente de sociedad mercantil es ya una realidad para muchos sujetos obligados. Esto ya la misma Gafi dice que se está cumpliendo con la recomendación 10 y aquí lo que estamos haciendo es crear un sistema que será aplicado de manera indiscriminada a todas las sociedades con independencia de cualquier criterio que esté basado en riesgo. Entonces eso te abre a un problema adicional que es la ausencia del deber de sigilo y confidencialidad en la institución a cargo de este sistema. Entonces aquí a través de la creación de este sistema sus autoridades personales no están sometidos a estos deberes de sigilo y confidencialidad y que por su propia naturaleza pretenden garantizar el acceso público a la información no estando por tanto ninguno de ellos sometidos a protocolos y deberes de confidencialidad o sigilo. En sexto lugar la identificación del beneficiario final corresponde en primer lugar a los sujetos obligados que proveen información para el sistema y esto ya existe. Esta es una situación que se ha venido dando, que se ha venido haciendo y referirnos en séptimo lugar a que esto además va a crear la monetización de los trámites de los registros públicos con graves efectos para todo lo que es la tramitología.